y bienvenidos al canal de fe el canal de muná en munachano en español soy yohanan hoy quería hablarles sobre la fe la fe en muná dice habakuk 2.4 que el justo vivirá por su fe el justo sadik emunato y jieh el sadik va a ser por fe algo así sería mejor la traducción que me gusta qué significa eso qué significa eso que nosotros tenemos que tener en muná en hashem tenemos que tener en muná en hashem fe en hashem de que él es decimos en hebreo cuando estamos siendo y se puede ser en español también atacol aniclum atacol aniclum tú eres todo yo soy nada porque en verdad cada respiro que tomamos y cada paso que tomamos es de hashem hablando con mi amigo rafael hoy estamos discutiendo una enseñanza que rabino shalomarush enseñó que habla de del perro que se pelea con el con el dueño se pelea con el palo el perro se está portando mal el dueño le pega con un palo el perro y el perro se molesta con el palo se nos olvida que todo es hashem el rabino otro siempre nos recuerda pero hashem que todo es hashem y cuando nos molestamos estamos molestándonos no con el jefe no con el auto que nos rayó el carro que nos chocó no con el no con con la esposa no con los hijos no con la gente extraña que nos hizo no habló malas palabras en la calle no con la suegra o el suegro no con lo que sea el esposo que se porta mal lo que sea todo viene de hashem todo hashem lo controla todo lo controla hashem y cuando se nos olvida eso perdemos fe perdemos confianza no molestamos perdemos control y el rabino otro que me encanta ese dicho siempre está diciendo benajat benajat con tranquilidad tranquilo despacio benajat tenemos que tener benajat tenemos que tenemos lo que tener lo que se llama nahat ruach calma de alma tenemos que tener tenemos que estar viviendo una vida calmado que no que no tenemos suficiente para qué sé yo qué benajat benajat es el deseo de hashem todo lo que necesitamos viene de hashem cuando lo necesitamos cuando lo queremos etcétera 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 así que el emun el sadique vivirá por su fe o será por fe confianza que es bitajón es la acción de la fe no tenemos fe que hashem actúa tenemos la confianza y no 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 nos molestamos porque tenemos confianza bitajón en hashem no en gente dice dice el salmo al no tengas confianza en el ser humano porque no tienen salvación no tenemos que tener confianza en nadie más que hashem nadie más que hashem nadie más que hashem entonces tenemos que tener esa actitud de vivir una vida de fe con hashem para agradarle para servirle tener simchá dice el rabino nahman también un la gran misa es siempre estar contento cuando sabes que todo viene hashem y te falta dinero para la renta te falta dinero para pagar el pago del auto te falta esto todo viene hashem tal vez te falta dinero para pagar x x y tienes que ir a la oficina que significa el al campo tener con hashem y pasar tu hablar con el que te puede resolver no es el señor de la migración que te va a ayudar no va a ser el señor de la del jefe que te paga x y no va a ser pone lo que tú quieras nadie te puede ayudar solo hashem cuando hashem bloquea está bloqueado decimos en los salmos 145 el abra sus manos y satisface a todas las criaturas entonces tenemos que saber eso que todo viene hashem no tenés que tener molestias no tenés que tres molestias todo viene de hashem entonces de najat tenés que estar tranquilo con najat ruach con calma 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 qué pensás de eso por favor suscríbanse al canal hágale like suscríbanse hágale like cuéntale ayúdenos a alcanzar la más cantidad de gente necesitamos de su ayuda por favor contáctenos con otros grupos de facebook comparten esto en todos los grupos de facebook de ustedes por favor queremos llegar lejos creo que estos mensajes son importantes estos mensajes son importantes para el fin del para los días del mashiach que viene pronto así que hay que tener el sejúd la oportunidad de ayudar a tu prójimo a tu hermano a tu cercano a traer este mensaje de moná el sádico va vivir por su fe compártenlo de verdad desde todo el canal soy yohanan para el munechan en español no se olviden suscribir con tu tú